Decíamos cuando yo era estudiante, había un dicho que decía donde todos piensan igual nadie piensa mucho. Y yo creo que esta es la situación actual. Es decir, aquí se vota en bloque. Y es verdad que hay diputados, me fastidia decirlo porque hoy me gustaría hacer todo menos hacerle la pelota aquí a don Mario. Pero hay diputados, bien, que no saben leer y escribir, esto sucede. Pero hay personas muy brillantes, incluso en más de un partido. Hay personas formadas y hay personas brillantes y resulta que todos están al albur. Yo no sé si el señor Rambán, bueno, más bien sé que no es mi político favorito. Pero, ¿qué ocurre aquí? Es decir, yo no soy chanchista, yo estoy en contra, pero yo cumplo fielmente los caprichos, las decisiones del gran jefe. Los diputados del PSOE, y me temo que de otros partidos ocurra igual, no saben qué piensan sobre cuestiones fundamentales. No lo saben, porque lo que piensan es lo que diga el líder. No saben qué piensan sobre la gestación subrogada, no tienen ni idea. Porque si responden hace un año y habrían dicho, uy, estoy a favor porque había dicho el PSOE que está a favor y si responden ahora dicen, estoy en contra porque acaba de decir Sánchez que está en contra. No saben las razones, les es igual. Entonces, ¿Lambán qué es? Pues Lambán es un tonto útil como tantos otros que dice que habría que haber incrementado. Pero ¿dónde está su responsabilidad? ¿Dónde está su conciencia?